¡Gracias! Es de esta gorrita que me ligué y de Tijuana. Pues mucho, porque yo siento que si me hubiera quedado aquí, no hubiera tenido toda esa experiencia. Porque hayas de cuenta que mi primer concierto fue de Café Tacuba con Tijuana, ¿no? No. Fíjate. ¿Y sabes cuántas personas eran? Eran en el Centro Cultural de Tijuana, éramos 50 personas, de las cuales 30 eran de mi escuela, del Covacho. Entonces, pues era toda la banda, ¿no? ¿En qué año fue eso? ¡Híjole! Como 90. O sea, estabas en el mero génesis de lo que se venía, del putazote que se venía, ¿no? De hecho. Sí, porque el Café apenas estaba presentando exactamente su caseta homónimo. Y el Tijuana, pues él no. ¿Te imaginas? De hecho, esa vez cerró Tijuana, ¿no? No cerró el Café Tacuba. Abrió Café Tacuba y cerró Tijuana, ¿no? Sí, eso es mucho de las cosas que justo hay que remarcar, ¿no? Y ¿sabes por qué? Yo se lo voy a decir así tal cual. Para que dimensionemos de verdad la importancia del Tijuana, ¿no? O sea, esto es una pinche bandota, cabrón. Yo sí te voy a hacer, Franco, y espero que nadie se vaya a molestar, porque no es personal, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siento que si hay un Tijuana no, antes y después de Luis Guereña, que en paz descanse. Totalmente de acuerdo. Yo, yo, yo te voy a hacer, Franco, yo, la primera vez que tuve el chance de convivir con Luis Guereña, si de por sí era su fan. Sí, te juro que yo casi me quería casar con ese güey cuando se hizo mi cuate y convivimos, no manches. Neta, no, yo era... Ya te imagino fanseando, güey. No, y neta que sí es, es y será mi ídolo por siempre, Luis Guereña, donde quiera que esté. Luis era la definición de frontman. De hecho. Él es la definición de frontman, es lo que significa ser un frontman. Sí, la neta, la neta es que sí, porque, o sea, yo, yo te juro que yo soy fan del, del, del Rocco y del Rubén y, pero neta, Manu Chao también, ¿no? Pues Mano Negra, a mí Mano Negra me marcó un buen, pero en realidad el convivir con Luis Guereña fue así, me marcó también, ¿no? Fue otro, pues otro, otro rollo. La forma de ser, la forma de comportarse, la forma de ver las cosas, todo eso sí fue así de, y además que, pues uno, como dices tú, fanseando, ¿no? O sea, tú lo ves acá y de repente él abrazándote y diciendo acá, esa fue una tocada en Querétaro, me acuerdo mucho en el Casa Babilón, que ese güey agarró y nos abrazó y me abrazó y me dijo, no soy fan de este güey, y yo así de, eh, 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 Simón. Te entiendo, te entiendo lo que es eso. No, mis respetos, donde quiera que esté el maestraso. En, 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 en ese momento tú, Timmy, te, te, te imaginabas que, que ibas a ser en cierto modo su descendiente de estos vatos? Híjole, ¿qué crees que, yo te voy a ser sincero y, y creo que tú más que nada que me has topado de cuando inicié con Minions y, y todo, este, y te lo dije y te lo vuelvo a repetir, ¿qué crees que yo siento? Que hasta ahorita todavía, te lo juro, eh, y vas a decir, ay, no manches, no me la, no me lo he creído ni lo siento así, ¿sí me explico? O sea, yo me sigo sintiendo así como que el, el, el vato que quiere hacer música y que quiere que toda la gente conviva con él oyendo música y cambiando, interactuando, ¿no? Nunca he sido así como que, hola carnales, yo soy Mr. Fatty, miren acá, ¿no? Síganme, ¿no? A mí me choca mucho ahorita, por ejemplo, que está muy dado eso, ¿no? Sí. De que tienes que postear y todo, me cuesta un buen de trabajo, caro. Porque yo como que yo mismo no me la creo, así que soy así como que, ah, hola, soy Mr. Fatty, sígueme. ¿No? O, o, o aquí desde, desde, no sé, desde las hamburguesas Pachón, ¿no? Sí, sí, exacto. A Mr. Fatty reportando que, no, no se me da, bro. No se te da. No, la neta, no, te soy rico. Pero, es, es algo súper chido y yo sí les recomiendo a los que vayan a ver a, a, a Minions, cuando toquen los Minions, los que vayan a ver a Minions, acérquense a, a Fatty, pídale una foto, esa toma. Ah, ah, porque esa es otra, esa es otra, porque toda la gente, así, siempre, esa es la palabra que siempre hago en mi oído, pensé que eras bien mamón, güey. Y yo no me... Fracasaste como guapo, güey, si no te dijeron que eras mamón, fracasaste como guapo, caro. Pues no sé si por guapo o no, por panzón o por lo que tú quieras, pero, la verdad que, 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 lo que pasa es que yo soy muy serio, aunque no lo crean. Tú me conoces, o sea, yo llevo un toquín y como que llego muy concentrado, así de, ya quiero subir, que falta, este, está bien el audio, este, no te falta algo, o yo estoy concentrado así de, qué voy a hacer, ya quiero subir, los nervios, ¿no? Entonces yo creo que que me ven así, y te digo, no, eh, no es, hasta ahorita, desde pánico, hasta ahorita fue así de, güey, te creí que, pensé que eras bien payaso, pensé que eras bien mamón, por eso no me acercaba, por eso no te sé yo, no, no maches. Tú, tú me conoces, y sabes que yo soy de esos de la chela banquetera, o me siento. Sí, 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 este, pues ese es, este, como, como que la anécdota en esa, en esa, en esa entrevista que le hago a los Minions hace, el otro día la compartí apenas, porque me da mucha risa, yo estaba súper nervioso, güey, ¿no? Pero me, pero me daba risa todo el, todo el contexto, güey, porque, porque aparte yo nunca he sido, mi estética siempre ha sido de vieñero, güey, entonces ese día iba con unos pinches baggies, este, sí llevaba una playera, creo, de Bob Marley o algo, pero pues iba con unos, unos baggies bien chacas y así, ¿no? Y, pues, también no, no había convivido mucho con, con, con ustedes, conocí a algunos, pero, y la verdad es que también, para, bueno, para los que están ahí en el live, ¿no? Eh, les va, les va a preguntar que, que, que estábamos tragando y estábamos chupando, ¿no? Y es como de, pues como para que se rompiera cualquier tensión, ¿no? Y la verdad es que bastante, bastante edificante ese, ese tipo de convivencia, así que, pues está chido esa cercanía, ¿no? Qué bueno que no, que no te, este, te ha perdido, este, que no te has perdido ahí, porque déjame decirte que sí hay un chingo de banda que se sube en un tabique, güey, tú lo sabes, ¿no? Mira, ¿qué crees? No sé, a lo mejor sabes qué pasa, que, en primera, como nunca lo, lo, me cayó el 20, o lo, lo he aceptado, ¿no? Esa es una, y la otra, yo creo que también el, el, el no dedicarme de lleno a lo mejor, a la música, el trabajar y convivir con, con personas, aunque suene payaso, normales, este, siento que también eso te alivian un chorro, porque ellos, ellos no, no llego y me dicen, ay, el güey de Pánico Latino, o el güey de Minions, ¿no? Sí, no, eres el güey. Para ellos soy, para eso soy yo, Eric, Eric, o este, o el Gordo, o la chingada, ¿no? Mi cuate, mi compañero, así.